La plaza del Ayuntamiento de Valencia convertida en la plaza de la ciencia. Durante toda la tarde, pequeños y no tanto, disfrutaron de los más variados experimentos de la mano de investigadores, entre otras instituciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Una forma divertida de acercar la ciencia a la sociedad en la segunda edición de la NIT de la Investigación Valenciana. Es muy importante que la sociedad tenga conciencia de lo importante que es la ciencia y la investigación pero al bienestar social, pero al bienestar en todas las nuevas dimensiones. Hubo de todo desde pasta de dientes para elefantes y fuegos de colores de la mano del Instituto de Tecnología Química hasta puentes hechos con espaguetis o una mesa de oleaje en la que la Escuela de Caminos enseñó a los más pequeños cómo funciona un puerto. Creo que es muy importante traer lo que son las profesiones, la ciencia, la tecnología a los más pequeños, a las niñas y a los niños. Las actividades organizadas por la UPV incluyeron también un taller en el que los niños pudieron convertirse en precoces compositores musicales con una tablet y el sistema Soundcool. Y hubo también visitas guiadas gratuitas a la Iglesia de San Nicolás. Es fundamental que organicemos actos de estos para aproximar la ciencia y la innovación al gran público. Creo que la investigación en España todavía se ve como algo del laboratorio, algo que no entendemos y a lo que no nos aproximamos. Lo ha de entender el gran público y lo han de entender también nuestros líderes políticos para que de verdad se apueste de una vez por la investigación. Junto a la Universitat Politècnica de València, en esta segunda nit de la investigación valenciana, participaron también la Universitat de València, el CSIC, Fisabio, Incliva y la empresa El Calidoscopio.